Usted sepa si va a transitar con dirección al vecino municipio de Monterrey. Bueno, pues fíjese que hay un accidente en el kilómetro 25 de Libramiento Norponiente de Saltillo. Esto lo reportaron hace algunos minutos por parte del Twitter que usted está viendo en la cuenta de Twitter de Autopista Saltillo-Monterrey, por lo que le pedimos que, pues si va a transitar, lo haga con mucha precaución. Hay un accidente, le repito, kilómetro 25 en dirección a Monterrey de Libramiento Norponiente de Saltillo.